15 aniversario del programa radial, San Gallaico, Voz y Sentimiento Guantamericano, a través de Radio Metropolitana 1040 AM, con la dirección y conducción de María Isabel Carrera Guerreros, y con la coanimación de Juan Sixto, Juan Otto Arcos, domingo 29 de noviembre en el local, Luis Carranza. Las mejores lanzas, comparsas navideñas, los inigualables del zapateo, del sur, Córdoba, Guaitará, comparsas de Negrito, los devotos del niño Manuelito, de Santo Domingo de Capilla, Asociación Folclórica, Raíces de mi Pueblo, carnafales de la institución folclórica, de todas las artes, Yapan Yaguar, banda orquesta, Juventud San Juan de Santiago, de Chocorvo, de los hermanos Juan Otto Waranga. En concierto, Miguel Ángel, el Trencito Macho. Desde las 8 de la mañana, grandes encuentros deportivos, pollo a la brasa, caldo de gallina, y muchas delicias más. Estoy llorando, pues. Feliz 15 aniversario del programa radial, San Gallaico, Voz y Sentimiento Guantamericano, auspicia Peña Restaurant, Mixtura Andina, de Persia Añaguari, y Clarita Meneses, y confecciones Impetus Sportline, de Edwin Yelena Ramos. Feliz 15 aniversario de Salud. Feliz 15 aniversario de Salud. Feliz 15 aniversario de Salud. Gracias por ver el video.